¿Qué pudo haber dicho? No entiendo nada. ¿Qué pudo haber querido decirte, mamá? Mejor sé franca de una vez. Ni siquiera lo entiendes. Y yo tampoco lo entiendo. ¿Una madre y una hija deberían discutir estas cosas? Deja a ese rebelde. No sabe lo que dice. Solo molesta. Escoria. Ahora solo te puede ver desde lejos. Así será. ¿Qué? Mira, estoy consciente de todo, mi niña. Soy madre. Las madres notamos hasta la cosa más mínima que existe, el mínimo movimiento en la vida de sus hijos. Te lo juro. Lo veo. ¿Qué? ¿Qué cambió, mamá? ¿Quién es la persona más confiable para una chica en el mundo entero? Es su madre, ¿verdad? Su madre. También tienes una hermana, pero... Bueno, olvidémonos de ella. Ni ella sola puede resolver sus propios problemas. Cuéntame todo. Tú debes confiar en mí. Anda, hija, cuéntamelo todo a mí. Todo. ¿Qué voy a decirte, madre? Mi niña está creciendo. Ahora piensa mejor. Mi querida Ese, ella puede discernir. O ya sabe diferenciar el bien del mal. Sabe olvidar y dejar atrás el pasado para caminar hacia el futuro. Sabe qué mano tomar en el camino. Y también sabe cuál debe dejar a un lado. No es cierto, mi niña hermosa. Estás en el camino correcto Ese. No mires hacia atrás. Sigue caminando. Tienes a una madre fuerte que te cuida. Mamá, ¿qué estás intentando decir? No comprendo nada. Cuando lo entiendas, hija, entonces vas a pensar en tu madre. Luego me confesarás todo. Será cuando tú quieras. Pero no olvides, tienes a tu madre cuidando tu espalda. Mira, tu padre tiene la glucosa muy alta. Las inyecciones diarias ya no tienen efecto. ¿Qué fue lo que nos hiciste, cariño? ¿Cómo voy a poder quitarnos esta hechicería de encima? Lo que llamas hechicería es amor, madre. Pero creo que ya olvidaste qué es eso. ¿Nunca amaste a mi papá? Cuando era pequeño me hablaba de su historia. Tú no has sufrido mucho. Y yo en cambio sí he padecido. Estoy sufriendo, madre. Y voy a hacer todo por la chica que quiero y que amo. Sé que sufres. Sufres, pero es solo por una causa perdida. Dices eso porque conoces a su madre. La hiciste tu enemiga solo por esa razón. Ya sí. Una madre le enseña a sus hijos sobre el mundo. Una madre cría a sus hijos con bondad. Pero ninguna de las hijas de Facilet será buena para ti. Lo ves todos los días con tus propios ojos. Hay una a la que siguen, hombres de sociedad. Y a la otra... No olvida lo que ibas a decir. ¿De acuerdo? Para que la puedas mirar a los ojos cuando ya sea mi esposa. No la voy a aceptar jamás. No lo haré. Romperé la promesa que hice por ti, hijo. Que entre a la casa si quieres. Pero si lo haces, hijo, será sobre el cadáver de tu madre. Su camino no se cruzará con el de mi familia, hijo. Usa tu cabeza. Sé que tu corazón se revela con ella. Pero usa la razón. Oh, señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste verme esta noche? Ven aquí un minuto. Escóndete. Yacin, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste a mi madre? ¿Qué le inventaste? Olvídate de lo que pude haber hecho. Y mejor mira a tu madre. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? ¿Eso te lo contó? Yacin, mira. Le dijiste algo a mi madre para que sospeche. Intentó hacerme confesar. Mira, si ella sospecha y se entera, serás el culpable. Será nuestro fin. Así terminaremos. Tendrás que dejar de mentir ese. Si voy a prisión, tu vida sigue. Subirás al auto de un millonario y vivirás con lujos. Me avergonzaste y lo sabes. Hasta dejaste que Oguz hablara. Yo jamás dejo que nadie hable. Tú lo hiciste. Tú. Si no confías en mí, no tengo nada más que decirte, Yacin. Me equivoqué al buscarte. Mírame. Si no confiara en ti, habría quemado al vecindario. ¿Entiendes? No confío en ese adinerado. Él te busca, lo sé muy bien. No quiero volver a verlo junto a ti. Gracias. No quiero volver a verlo junto a ti. Todas las lecciones, banco de preguntas Ese, mira, todo lo que hago es por nosotros Lo hago por los dos Por nosotros Toda esta actitud es por los dos Creo que estás loco Dime celoso si quieres Puedes molestarte conmigo si eso deseas Hazlo Pero este es mi camino Porque desde hace mucho tiempo he soñado con el día en que juntemos nuestras vidas Que empecemos un futuro, un nuevo mundo Lo sé, entiendo que nadie me apoya Pero eso ya no me importa, Ese Contigo tengo lo que necesito ¿Por qué lo haces? ¿Por qué nos estás haciendo daño? Ese, mira, lo hice por amor Está bien, lo sé, acepto que fueron celos Me enfrento a mis padres por este gran amor Si volvieran a ser en otro lugar, cruzaría el mundo para encontrarte De rodillas, te juro que solo a ti puedo entregar mi corazón Eres todo lo que quiero Eres lo único bueno que veo, Ese No sé amar a otra, ni quiero hacerlo No sé amar de otra forma Pero si no me entiendes Entonces al menos solo ámame Solo eso te pido Yacin, yo te entiendo Pero a veces haces cosas tan raras De verdad te desconozco Por eso me da miedo amarte A veces no sé a quién amo Todo lo hago por amor Y sí, también por celos ¿No es normal celar a tu pareja? A la mujer por la que cruzarías el mundo entero, mi amor No lo sé, Yacin Ya no sé, yo A veces me angustio Hay días en que es como si no fueras el mismo hombre Vas cambiando con los días y eso me asusta ¿Qué quieres decir, Ese? ¿Que no crecimos juntos en este vecindario? Sanando siempre las heridas del otro ¿Que no estuvimos de la mano, Ese? Ojalá no hubiéramos crecido Era más fácil cuando éramos niños Nuestro amor solía ser más puro así En ese entonces nos molestábamos mucho Tú rompiste la llanta de mi bicicleta ¿Recuerdas? Y tú dibujaste un bigote en mi muñeca Lloraste mucho, ¿verdad? No soportaban verte llorar Sí Eso es cierto Juntaste todas tus mesadas para comprarme una muñeca Eso hice Eso hice Es verdad Pero tú te olvidaste de mi bicicleta Me quedé allí con la llanta rota Sin decirte nada Desde ese entonces era más que obvio Que me ibas a abandonar Ya sin qué estás diciendo Yo jamás te abandonaré Ni quiero hacerlo Mira, tú eres el que me suelta las manos Tú eres el que me aleja cuando esto es difícil El que se va sin mirar atrás eres tú, no yo Sabes que me alejo cuando me rompes el corazón Y estoy destrozado Pero jamás me he ido sin mirar atrás y verte Te miro y luego me voy llorando Entonces vete Vete Lo lograste Vete y no me mires Sigue contactando a mi hermana Con ese imbécil Ya no lo soporto más Hermana, ¿dónde vas? ¿Hasan? ¿Qué pasó? ¿Te sorprendiste? ¿No lo esperabas de una chica barata como yo? Tengo una pregunta muy simple Y me intriga la respuesta No me importan tus preguntas ni tu curiosidad No te metas conmigo Calma tu ansiedad Relájate Relájate ¿Qué pasa? Si quieres, puedo llevarte a donde vayas No, gracias No necesito tu ayuda ¿Qué haces tú en esta calle? ¿Eh? Cerca de mi casa y tan tarde Porque escuché que venías y no quise que te cansaras Por eso estoy aquí ¿Quieres hacerte el gracioso? ¿Qué estás haciendo? ¿Y a ti qué te importa? Solo es una calle, ¿está prohibido? Te diré el lugar donde está prohibido ir Ir con mi hermana está prohibido ¿Que tu hermana está prohibida? Fuiste a hacerle un favor a Sinan Lo que hayas hecho, ya te lo agradecimos Y se acabó Así que no molestes a mi hermana Déjame decirte una cosa Estoy muy preocupado No sé qué vas a hacer Sé muy bien el tipo de hombres que son tú y tu hermano ¿Crees que mi hermana no vale nada, verdad? Te advierto que sé exactamente lo que estás pensando Pero si se te ocurre hacer algo estúpido con mi hermana Te daré la paliza que no te pude dar esa noche Ni desearás jamás haberme conocido Creo que ya sabes lo que pienso de eso Yo no creo que tú sepas nada Lo que sé de ti me bastará Sé el tipo de hombre que eres Cómo tratas a las mujeres Y cómo miras a la gente que te rodea Esa noche en el hotel te entendí a la perfección Entonces, ¿por qué no te fuiste de la habitación? ¿Por qué te estás haciendo esto? ¿Por qué insistes en venir a pelear conmigo? Tú mismo eres un insulto para este mundo Cada vez que te miro o te escucho Cada momento que estás conmigo o con mi hermana Es un gran insulto Como sea Ya no hablemos más de eso, ¿de acuerdo? Hasta luego Pero yo no he terminado de hablar Casa ¿Qué vas a decirle? La llamarás y qué le dirás Eres un asco de persona Sabes que no mereces ser amado En especial por Hassan No la merezco Es muy inocente De buen corazón Es muy joven Ha vivido muy poco Ella no conoce a los hombres como tú Y mientras yo esté con ella Jamás verá el verdadero rostro de los hombres Que son de tu misma clase Bueno, esta charla no tiene sentido Ya me voy Ahora ve y cubre a tu hermana esta noche Se podría resfriar Ese libro es de C No, es mi libro Con eso estoy estudiando Dame ese libro No Dámelo Dame ese libro ¡Dámelo! Ese libro no es tuyo El libro es de mi hermana Eso fue lo que dije No te pertenece a ti Dame ese libro El libro se va solamente En las manos de su dueño Me sorprende lo tonto Que puedes llegar a ser Por favor, esta noche No nos hagamos más daño ¿De acuerdo? Sabes que no puedes herirme Sé que no puedo Tienes una coraza Que no puedo pasar Pero si lo hiciera Me costaría mucho disculparme ¿Disculparte? ¿Perdón? Sería difícil para mí Si quisiera ¿Qué sentido tendría Que te disculparas? Eres un arrogante Y un grosero No es difícil para ti Es imposible Lo imposible, tómate Insoportable El libro solo irá con su dueño No vuelvas a acercarte A mi hermana No vuelvas a acercarte No es difícil tendría que ser Mira cómo estoy por culpa de esa escoria. Y yo estaba feliz de encontrar trabajo, así que me senté como me lo indicaron. Me hizo esperar mucho. Espera un poco. Te llamaron de la casa, pero esa no era Neil. ¿Estás segura? Por supuesto que sí. Vamos, ya. No puedes pasar tu día libre en casa. Cariño, ¿ya te vas? Así es. Dos salarios como bono. Cómprate algo lindo. Y otra cosa para tu hermana, para que salgan juntas a pasear. Disfruten. Se lo agradezco mucho. Hoy es tu día. Gasta todo el dinero que quieras. Pero cuando vuelvas en la noche, lo único que quiero ver es a un testigo seguro. ¿De acuerdo? Ahora vete. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Qué idiota. Buen día. Supe que era tu día libre. Señor Sinan. Entra al auto, te llevaré a donde vayas. Bien. Buen día. Oigan, ya es junio, hagamos algo. Tomemos vacaciones o algo así. Eso sería lindo. Pero no me hace bien el calor, cariño. Tú ve al sur y yo iré al norte. ¿Hiciste planes con mi hermano, Yasemin? Está en otro planeta. Esto es para usted, señora Yasemin. Usando la tarjeta de crédito de mi hermano. Lo llevaré a mi habitación. Ábrelo aquí. Quiero verlo, Yasemin. Celine, ¿qué son esos modales? ¿Qué te importa el regalo de Yasemin, linda? No es un regalo. Ordené algo hace un tiempo. Nada más. Entonces, ¿por qué estás corriendo arriba? Ábrelo. Siempre nos muestras todo lo que te envían. Celine. Digo, si no es nada privado. No lo es. Y si tienes tanta curiosidad, entonces míralo. Déjame abrirlo. Ay, creo que es una caja muy linda. Guau, esto es muy especial, ¿no es cierto? Teika. Teika. ¿Qué es? ¿La marca? No sé si una marca sí existe. Yo no ordené esto. Debe ser un error. Pedí algo hace un tiempo. ¿Por qué estás tan nerviosa? No voy a usarlo. No es mi estilo, querida. No me gusta el color. ¡Oh, Celine! ¡Qué grosera eres! Como sea, ya me voy a la escuela. Nos vemos. Adiós. Cuídate. Pondré esto en la habitación. Es muy linda combinación. Un poco atrevido, pero te quedará genial. ¡Imbécil! ¡Tonto! ¡Imbécil! ¡Idiota! ¡Eres un maldito imbécil! ¡Un maldito asqueroso! Así que no puedes esperar, ¿eh? No puedes ser paciente. Ya lo verás. Ah, buen día. Eh, ya salí del trabajo. Puedo dejar el libro si lo necesitas. Eh, no, no es necesario. No te preocupes. Yo puedo ir por él. No hay problema. Está bien. Entonces lo dejaré con el guardia en unos minutos. Nos vemos. Voy a convertirte en un hombre, Yasin. Aprenderás a hablarme y vas a respetarme. Ah, Eze, ¿qué pasa? Pensé que no ibas a buscarme después de anoche, pero... Yasin, si te llamé es para que hablemos como dos personas adultas civilizadas. Hablemos de ese estúpido asunto y lo que le dijiste a mi mamá de una vez y acabemos este tema. Eze Kamkirán, ¿vedrá por él, de acuerdo? ¿Cómo se supone que llegará a tiempo cada mañana? Buen día, señorita Selin. Buen día. Su hermano no se encuentra. Ah, ¿de verdad? Bien, entonces, por favor, diles que preparen mi auto. Por supuesto. ¿Y ese libro? Su hermano lo dejó y una amiga suya vendrá por él. Vaya. ¿Y no sabes cuándo vendrá ella? Tengo muchas cosas de qué hablar contigo. Escúchame. Yasin. No es momento de ser gracioso. Estoy hablando. Esto se trata de mi madre. No te preocupes, hablaremos de eso. Tranquila. ¿Hola? Hola, Yasin. ¿Me escuchas? Yasin. Está bien, ve a la salida de mi escuela, ¿de acuerdo? Yasin, ¿me escuchas? Comencé a trabajar, no estoy disponible. Lo siento, hablaremos después, si contestas. Cuídate. ¿Empezó a trabajar? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Por qué tienes esa cara? Pareces preocupado. Fue uno de los Egemen. Lo vi saliendo de este lugar. Bueno, de la plaza o las oficinas. Él es mi vecino. ¿Es tu vecino? Eso no lo dijiste anoche. ¿Tenía que haberlo dicho? No, lo siento, no quiero meterme en tus negocios. Este asunto surgió ayer, por eso... Ah, mira, el auto llegó. Hablaremos en detenido. Sí, está bien. Muchas gracias. Entonces vamos, date prisa. Ya la hiciste esperar, hija, y no la quiero en mi puerta. Está bien, iré pronto hacia allá. Nos veremos más tarde. Amiga, dime una cosa, ¿ya pudiste hablar sobre mi problema del empleo? Sí, y me preguntaron cuándo empezarás a trabajar. ¿Qué les digo? ¿Que tienes una demanda y que volverás y no te mandan a prisión? Cierto. Estoy buscando trabajo en este estado. Está bien, gracias. Tengo que irme, nos vemos. Cierto. ¿No pudiste encontrar empleo cuando estabas libre? Y ahora en esta situación, nunca podrás encontrarlo. Querida, mira, no te resistas a tener abogado. Vamos. La gente de Egemen trabaja con personas confiables. No son como nosotros. Dime cómo vamos a encontrar un abogado tan bueno. ¿Con qué dinero pagarás? Piénsalo. No seas torpe. Mamá, yo quiero buscar un nuevo abogado. Ya te lo dije ayer. Esa es mi chica. Bien hecho. Siempre nadando contra la corriente. ¿A dónde vas? Voy a nadar también. No lograrás molestarme. Señor Sinan, por favor no me involucre en este problema. Mire, siempre he sido muy discreta. A la señorita Neil le debo demasiado. El señor Egemen paga la escuela de mis hermanos. Ellos me han ayudado mucho, señor. ¿Yo te metí en esto o fue Neil quien lo hizo? ¿Sabes en dónde estamos? Mira, esta es la casa de la persona que irá a prisión gracias a que tú fuiste testigo. ¿Qué está haciendo, señor Sinan? Sabe que no puedo hablar con ella. Y ella tampoco te quiere hablar. Además, eso no es lo que quiero. Mire, por favor no me meta en problemas, señor. ¿Nunca te preguntas eso? ¿Mm? Una chica que has visto una sola vez. Toda su vida cambiará por tu culpa. Su nombre es Hassan. ¿Lo sabías, no? Una palabra de tu boca y será castigada. ¿Quién es ella? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Abres la boca y con eso eres capaz de cambiar su vida por completo. ¿Habías pensado en eso? Mira, ahí está Hassan, ¿la recuerdas? Sé que tú cuidas de tu hermana pequeña y te encargas de la casa. Ella también tiene una hermana. Ha trabajado desde que tenía siete años para poder darle protección. Pero ahora no puede. Ya sabes lo que dicen en las noticias. Neil fue atacada por ella. No quería que trabajara, así que la despidieron. Ahora busca un abogado o busca un empleo. Pero no obtendrá una respuesta positiva. Lo sabemos, ¿verdad? Será difícil encontrar un trabajo. Porque ahora está en libertad condicional. Y también es complicado que gane ese caso. Porque la señorita Neil tiene testigos. ¿Estás llorando? Mira, ella no llora. ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que es inocente. Pero tú estás sufriendo. Porque sabes que ella no merece esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido, señor Yagi. Bienvenido, señor Yagi. Señor Yagi, ¡qué gusto! Mis amigos y yo nos preguntábamos cuándo vendría. Ya volvió, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo en esta empresa? ¿No le dijo su padre? Él nos llamó para que recibamos nuestras compensaciones. Por eso. Bienvenido, señor Yagi. En el departamento de cosméticos ya estamos listos. Un nuevo comienzo, ¿verdad, señor? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, ¿verdad, señor Yagi? 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 Hola, buenas tardes. Quiero una medicina fuerte para dormir, pero que sea un jarabe, por favor. Ya veo que no perdiste el tiempo, hermano. Siempre te gustó esta oficina, ¿verdad? Porque es la más cercana a la de mi padre. Para ser sincero, solo viene unos minutos. Hay una falla en el sistema, por eso estoy aquí. Siéntete cómodo. Ya sabes que esta oficina es tuya porque yo renuncié. Papá aún no acepta la renuncia que presentaste. Está bien. No quería que fuera así. Lo siento mucho. Pero no fui yo quien te puso en la apuesta, hermano. Está bien. Tú siéntate y disfruta tu lugar con tu esposa, hermano. No tenías que haber renunciado. No necesitas probar mi conciencia. Hermano. No hay problema. Tranquilo. Adelante. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Dijiste que vendías en la mañana. Ya es muy tarde. ¿Dónde estabas? Dime qué es lo que sabes. ¿Cuál de los tres es mi hijo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los chicos dicen que usé la provocación como excusa. Dicen que fue una estrategia para obtener un perdón. Aseguran que solo es por esa razón que lo hice. Vamos a intentar que anulen un crimen que no cometiste. Siempre lo mismo, amiga. Reportes, testigos. Oye, Hassan, creo que sería buena idea hablar con el abogado de Sinan. No sé, pero si es el abogado de la familia Gemen, entonces debes ser excelente. No empieces como mi mamá. No quiero aceptar al abogado de esa familia. ¿Qué te pasa, Hassan? Escúchame. ¿No dijiste que estás en riesgo de ir a prisión por culpa de esa familia ayer? Por culpa de ellos estuviste en la peor situación de tu vida. ¿Por qué te niegas ahora? Eso fue ayer. Hoy es otro día. Hassan, no puedo entenderte. Es que me duele mucho. En verdad me siento terrible. Las rosas blancas son para mí. Y esto es... para Hassan. Solo hazla hablar cerca de las flores. Es todo. Lo sé, pero... Mira, esto no se irá a la corte. Y si eres buena y me ayudas, no tendrás que dar un testimonio falso. Y no te meterás en problemas con la ley por mentir. Te prometo que ni tu hermana ni tú estarán en peligro. Confío en ti y tú harás lo mismo. Haz lo correcto. Hay algo que no entiendo de ese tipo. A veces parece que sus palabras y sus miradas no se acompañan. Está bien, ¿lo crees? Porque te estresa. No es eso. Yo ya no estoy estresada. Como lo explico, a veces parece que le molesta el simple hecho de mirarme. En realidad, ni yo lo entiendo. Como si estuviera pensando en algo que no pudiera decirlo. No sé, como si quisiera evadirme. Desde que estuvimos despiertos toda la noche en el bote, sé que algo le sucede. Mira, Salihá, tú también eres madre. Por eso sé que lo entiendes. ¿Alguna vez en tu vida has visto a una mujer tan conflictuada como yo? No, y espero que no me pase. Que siempre estén bien. Mira, tengo dos hijas. Son hermosas. Ay, no. ¿Cómo una madre no podría saber quiénes son sus hijos? Explícame, mujer. Te lo ruego. Es cierto. Sé que no soy una madre ejemplo. Es cierto. Pero trabajé mucho después de aprender la lección. En serio, sufrí mucho. Aunque con quien me enfrento es el gran empresario Hasime Jemen. Tiene todo el poder, los medios y también el dinero. ¿Qué pude haber hecho ante él? Salihá, por favor. Mira, eres madre. Puedes entenderme. Por favor, dime qué es lo que sabes y termina con este dolor que me está matando. Anda, Salihá. Dime cuál es mi hijo. ¿Yagis o Sinan? Primero me dirás una cosa. Ahora escucha. Quiero saber el inicio de la historia. ¿Cómo conociste al señor Hasim? Quiero saber si fue una aventura linda o una gran historia de amor. ¿Cuál de las dos? Así que, te sorprendió que contratara de nuevo el equipo. La gente toma decisiones locas que parecen ilógicas y lo hacen sin importar la edad, hijo. Por enojo o por venganza, el mundo se vuelve injusto. Me alegra que nadie se haya equivocado, papá. En realidad, ni un solo miembro se equivocó así. Solo tú cometiste un error, hijo. Olvida ya esta renuncia porque no permitiré el abandono de tu puesto. Yo, como tu padre y jefe, rechazo esta renuncia, Yagis. Puedes volver a tu trabajo y con tu equipo. Acéptalo. Y ahora ve y ponte al corriente con el trabajo. Papá. No quiero volver a esta empresa. No lo entiendo. Esta es tu firma, hijo. ¿Qué harás si nunca vuelves? Estoy planeando algo desde hace tiempo, papá. Te lo diré en el momento adecuado. Hablas en serio. ¿Me estás diciendo que ya no vas a trabajar conmigo? No. Bien. Ya me voy, papá. Después hablaré contigo. Que tengas buen día. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos filmó? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!